Y bueno, quienes también estuvieron felices, no nada más las mamás que fueron festejadas el día de hoy con flores, sino también los vendedores de estas mismas, ya que tuvieron un incremento en las ventas y prácticamente, como se dice, hicieron su agosto en pleno mayo. Un incremento del 100% en venta registraron los vendedores de flores en este 10 de mayo. La ocasión fue especial y desde temprana hora de este sábado las florerías se vieron abarrotadas. Nadie dejó pasar la oportunidad para llevarle algún presente a la madre de familia, a la suegra, hijas y nueras. Mi esposa, hijas y nueras también, así es, alcanzaron. ¿Qué tienen preparado ahí para la familia? Una buena comida y otra merienda completa para terminar el día. Reconocerla, ¿no?, este 10 de mayo. Claro, que hacían muy felices todas mis familias. Para mi mamá, yo la honro con flores porque le gustan mucho. Sí, sí, este día yo la bendigo mucho y a todas las mamás de aquí de Monterrey y del mundo, yo las bendiga mucho. Inclusive los compradores llevaron flores a los panteones para recordar a la abuela o a la mujer que les dio la vida. Las ventas sin duda fueron superiores en relación al año anterior para los comerciantes, a quienes no le importó trabajar jornadas de 24 horas. Hoy ha mejorado un 100% más que el año pasado. Pocas horas de sueño, ¿no?, para poder otra vez regresar y a la venta de nuevo. Claro que sí, hemos dormido un poco, pero pues vale la pena. Durante este sábado se montó un operativo para dar vialidad en la zona, luego de las complicaciones que se daba en el lugar para quienes buscaban algún ramo de flores. Con imágenes de Alan Huerta, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.